La expedición de decretos por parte del gobierno, el trámite de las grandes reformas en el Congreso, el papel de las Cortes, la independencia de las ramas del poder público, son asuntos que se debaten permanentemente ante la opinión pública. Vamos a dar paso a un tema muy interesante y es que el especialista en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Externado de Colombia, analista y panelista de Blue Radio, Héctor Riveros, va a estar con nosotros hablando sobre el marco jurídico e institucional de las reformas, pero no sólo va a estar él en este tema, sino que lo va a complementar el profesor Juan José Rodríguez Espitia, que va a hablar sobre un tema con él que es el corazón del sector agropecuario, lo complementa entonces con el régimen jurídico de la propiedad rural. Así que a los dos les damos la bienvenida, Héctor Riveros, y también para que suba al escenario, Juan José Rodríguez, quien es abogado, especialista en Derecho Comercial, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y profesor emérito de la misma universidad. A los dos bienvenidos. Sí, venga, profesor Juan José me acompaña aquí, yo hago una introducción a nuestra conversación y después permitimos que usted avance en el tema relacionado con el régimen jurídico de la propiedad rural. Muy buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a la Saga, al doctor Bedoya por esta honrosa invitación, para mí es muy grato y honroso poder participar en esta conversación. en una coyuntura política y jurídica, social, económica, tan crucial como la que estamos atravesando en Colombia, que es un proceso que a mi juicio es muy interesante y que nos pone un poco a prueba a todos lo que está pasando en Colombia, que es una circunstancia política particular de que evidentemente tengamos un gobierno de un color político al que no estábamos acostumbrados, pues nos desafía y nos pone a prueba, nos pone a prueba de nuestro talante democrático, nos pone a prueba de la calidad de nuestras instituciones, nos pone a prueba sobre nuestra capacidad de generar acciones colectivas y de cooperar, en fin, hay muchas cosas que están a prueba y que antes no lo habían estado, pues entre otras cosas porque habíamos tenido unos gobiernos que si bien pertenecían a partidos políticos distintos, pues en el fondo tenían una especie de acuerdo sobre modelos de desarrollo, sobre modelos económicos, sobre concepciones políticas e interpretaciones jurídicas que no generaban sobresaltos, insisto, independientemente aún de cuando parecía que ganaban unos y ganaban otros, en realidad ahí siempre había como un denominador común respecto de las reglas de juego, especialmente de la economía y claro, con este gobierno que realmente lo que hace es cuestionar las reglas de la economía y me parece que tiene todo su derecho, además representa un sector social y un sector político que tiene todo el derecho a cuestionar las reglas de la economía, insisto, nos pone a prueba de cómo administramos esa situación y qué podemos prever de lo que puede pasar hacia el futuro y cuál es el desenlace de lo que yo llamaría el experimento. Mi mensaje es, para comenzar por el final, por las conclusiones, mi mensaje es, Colombia tiene un sistema institucional muy poderoso, tiene un sistema de separación de poderes y un sistema de controles que hemos ido construyendo a veces de manera un poco inconsciente y que entre otras cosas no hemos tampoco utilizado como lo hemos debido utilizar siempre, pero que, a mi modo de ver, funciona bastante bien como una especie de código de sismo resistencia y para eso es el sistema de controles, todo el diseño institucional, el modelo de organización de un Estado, al menos de los que asumen los modelos de democracia liberal, lo que tienen que hacer es eso, un sistema sismo resistente, porque recordemos que los liberales clásicos, por allá hace más de dos siglos, Locke, Rousseau, Montesquieu, etcétera, lo que decían era que los gobernantes siempre estaban tentados a dos cosas, a abusar del poder y a quedarse en el poder y el sistema de controles era para tratar de evitar ambas cosas, ambos riesgos y la prueba del sistema de controles entonces, del sistema institucional, no es que todo funcione sin turbulencias, sino que a pesar de las turbulencias, el sistema logre pasar y logre continuar manteniendo pues el sistema de reglas de convivencia como función. Este mensaje, digamos, que acabo de compartir con ustedes, lo he venido compartiendo incluso desde antes de la elección presidencial, cuando pues también varios sectores políticos y económicos, frente a la inminencia de que ganara un gobierno que uno puede pues calificar obviamente ideológicamente como de izquierda, se preguntaba, bueno, un poco y qué va a pasar y mi pregunta era, y mi respuesta era, va a haber un sistema institucional que funciona adecuadamente. Ahora, ¿cuál es el, digamos, qué quiere decir adecuadamente? ¿Cuál es el termómetro para decir que un sistema funciona adecuadamente? Esta mañana, pensando otra vez en esta conversación que íbamos a tener, me llamó la atención que, bueno, yo trabajo en una emisora de radio noticiosa, me encontré con cinco noticias, hoy, cinco noticias que me llamaron la atención. Claro, la primera era, no avanzan las reformas en el Congreso, ayer volvió a disolverse el cuargo y no pudo hacer trámite la reforma a la salud. Primera noticia. Segunda noticia, el presidente Petro le pide a la Junta Directiva, casi que le suplica a la Junta Directiva que baje las tasas de interés. Tercera noticia, la Corte Constitucional tumbó otros dos decretos de los que había expedido el gobierno para atender la situación compleja que vive el departamento de La Guajira. Cuarta noticia, el presidente y, de alguna manera, el ministro de Hacienda decían que querían gastar más, que querían que el gasto público fuera mayor, pero que tenían un límite que se llamaba la regla fiscal y que no podían hacerlo y que entonces trataran de mover ese límite. Quinta noticia, una que parece menor, el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de la cónsul en Londres porque no cumplía los requisitos que la ley establece para que una persona ocupe ese cargo. Cinco noticias, todas relacionadas con el funcionamiento del sistema institucional y del sistema de controles que generan, eso sí, una consecuencia, que es un gobierno en dificultades, en dificultades de actuar, digamos. Un presidente que dice bajen las tasas de interés y la Junta Directiva le dice no señor, no las vamos a bajar. Un presidente que dice muevan la regla fiscal y le dicen no hay cómo o atrevas y a presentar el proyecto de ley en el Congreso a ver cómo le va. Y de paso, pues unos sistemas que ya no forman parte del Estado empiezan a generar controles porque sube el dólar, el dólar está subiendo hoy y algunos se lo atribuyen a esa declaración. Y bueno, el presidente dice quiero hacer cosas en la Guajira y la Corte Constitucional le dice hágalas pero no como las está haciendo y en fin. En fin, esas noticias a mi modo de ver son positivas hasta ahí. Positivas quiere decir el sistema institucional funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay una independencia de poderes que era la que soñaba esos señores a los que ya invoqué hace un rato, Locke y Montesquieu y etcétera, lo que decían era eso. La única manera de evitar los abusos del poder es tener un sistema de separación de poderes que garantice independencia pero que además garantice otra cosa que es muy importante y es que no haya concentración de poderes en muy pocos centros de poder. Es decir, los liberales clásicos, estos a los que yo estoy mencionando, diseñaron un sistema para hacer difícil gobernar. No para, aquí ya por ejemplo decían la eficiencia del gobierno, el gobierno tiene que actuar y ta, ta, ta. La verdad es que el sistema institucional está diseñado para que el gobierno actúe lo menos posible. No se nos olvide que las democracias liberales parten justamente de la desconfianza en los gobernantes. Y entonces eso nos lleva a una pregunta siguiente, que es, dada la dinámica, digamos, de evolución de este sistema institucional de separación de poderes clásico que yo estoy mencionando y que empieza a exigirle a los gobiernos ya no que no actúen, sino todo lo contrario, que actúen, que hagan cosas. Porque de alguna manera el funcionamiento del Estado y la organización social depende en un alto porcentaje del funcionamiento del Estado. Entonces ahí ya nos surge la pregunta de si ese conjunto de noticias que yo les estaba diciendo con las que nos despertamos esta mañana son positivas o negativas. ¿Es mejor que eso pase o sería preferible que eso no pasara y que los gobiernos pudieran actuar? Porque claro, un riesgo de estos sistemas que yo estoy alabando y que voy a seguir alabando siempre es el bloqueo institucional y no opera solamente en Colombia. Nosotros normalmente tenemos noticias, por ejemplo, que vienen nada menos que de los Estados Unidos donde además a los presidentes les cuesta trabajo tener mayoría en el Congreso porque como hay unas elecciones de Mitaka y el Congreso se renueva a la mitad del camino normalmente el descontento con la actuación gubernamental se expresa en esas elecciones de Mitaka y el resultado que produce es que el presidente pierde el control del Congreso. En los Estados Unidos estoy diciendo. Y vemos, bueno, hace dos o tres semanas el gobierno del presidente Biden prácticamente suplicándole a los republicanos que le permitieran avanzar en unos temas económicos porque si no tenían que decirle a los empleados del gobierno federal que no volvieran porque no había con qué pagarle los salarios. Iban literalmente a cerrar, se arrienda este edificio, comenzando por la Casa Blanca. O sea, opera un bloqueo institucional que no necesariamente es positivo. Y entonces, ¿cómo responder, digamos, cómo actuar frente a esa circunstancia que nos pone en esta disyuntiva? Un sistema de controles eficiente, independiente, que actúa bien y la posibilidad de que eso termine convertido en una parálisis, en un bloqueo institucional. ¿Cómo actuar? Y claro, ahí ya pues hay unas respuestas del deber ser, pero hay otras de la realidad y sobre todo de la realidad política. El deber ser, por supuesto, diría, pues es que en las sociedades lo que se debe crear, construir es una acción colectiva, cooperativa, de cooperación, que haga que el sistema de controles funcione pero que no derive en un bloqueo institucional. Claro, ese es el deber ser, esa es la teoría, así debería pasar, pero no necesariamente pasa. Y ahí lo que yo creo es que el llamado, la invocación es a todos los sectores, pero a todos, no solo a unos. Porque a veces solamente reclamamos, por ejemplo, responsabilidad, actitud positiva, apertura al diálogo, disposición al consenso de los gobiernos. Pero no siempre nos revisamos nuestra propia conducta, que es que tanto nosotros estamos también dispuestos a reconocer, por ejemplo, que hay visiones y pensamientos distintos al nuestro y que si a lo que estamos invocando es al consenso, pues les tocará ceder a las otras personas y a nosotros mismos en algo para llegar a alguna posibilidad de acuerdo. Porque casi siempre que invocamos el acuerdo, lo hacemos para decir, pónganse de acuerdo en relación con mi propuesta, con la mía. Eso le pasa al gobierno, por ejemplo, pero le pasa también a los otros. Cuando uno oye al gobierno, a cualquier funcionario gubernamental encabezado por el presidente de la República que es, los llama a un acuerdo es, apóyeme mis ideas. Y cuando los otros dicen, es que el presidente o el gobierno no está dispuesto a hacer acuerdos ni a llegar a un consenso es, el gobierno tiene que apoyar mis ideas. Y así es imposible. Y a mí me parece que la sociedad colombiana en este momento está en ese pantano. Y me parece que la responsabilidad es justamente tratar de que rompamos esa dinámica. Esa dinámica le sirve a sectores políticos, pero no le sirve a la sociedad en general. Digo, le sirve a los sectores políticos porque a los que están en la política lo que le sirve es justamente la controversia, lo que le sirve es marcar las diferencias. Es, yo soy distinto a usted porque pienso totalmente distinto, porque actúo distinto, etc. Y por lo tanto, consecuencia, prefieranme a mí y no a él. Y eso es el resultado de las campañas políticas. Eso le sirve a los que están en la política, pero no le sirve a la sociedad colombiana o a ninguna sociedad en general. Lo que le sirve a la sociedad es encontrar puntos medios de cooperación. Yo percibo, pero pues obviamente cada cual puede tener sus evaluaciones, pero yo percibo, la mía es que estamos en un punto muerto en este momento, en el que, digámoslo, las dos partes, no es tan claro que haya dos partes, porque no es tan fácil tampoco identificar quién es el uno y quién es el otro. Digamos, el uno puede ser el gobierno, pero el otro no se sabe bien quién puede ser. Ese es ahí como una especie de monstruo de mil cabezas. Pero lo que digo es, las dos partes no están en una actitud propositiva y de cooperación. Y ahí, desafortunadamente, el sistema de controles, el aparato institucional, pues no tiene un mecanismo eficaz para, digamos, incentivar esa cooperación. El sistema de controles, como está diseñado, el que yo estaba aplaudiendo inicialmente, sirve para controlar, pero no para promover. Y a veces incluso, pues pareciera que entorpece, porque claro, a veces un juez toma una decisión y entonces, pues el gobierno dice, aquí no podemos producir los resultados que la sociedad está esperando, porque no dejan, porque estamos intentando y no se puede. No sé si ustedes leyeron la entrevista que dio la vicepresidenta Francia Márquez a la revista Cambio, que se publicó este domingo pasado, en la que, pues era una entrevista de tres páginas, pero que se resume en un renglón, que es estoy frustrada porque no hemos podido hacer nada de lo que queríamos. En eso se resume la entrevista de las tres páginas. Y bueno, eso muestra claramente un sentimiento de algunas de las personas que están oficialmente en el gobierno, pero también a quien ellas representan, porque sobre eso quiero yo llamar la atención. Este gobierno, el gobierno del presidente Petro, representa un sector social importante, y no menor, no menor, se comete una enorme equivocación por parte de algunas personas que consideran como si fuera un gobierno, digamos, aislado, que no representa a nadie, que está como metido solamente entre sus caprichos y que, pues simplemente lo que hay que hacer es oponerse a él. No, la frustración de la vicepresidenta, a mi modo de ver, pero puedo estar equivocado, por supuesto, la frustración que la vicepresidenta expresó en esa entrevista es la frustración de un sector grande de la sociedad colombiana que tenía una expectativa de que ante la llegada de un gobierno que prometía hacerlo de una manera distinta, podrían producirse unos resultados de mejora en una situación social y económica. Entonces, eso nos obliga aún más a la cooperación, es mi conclusión. No nos obliga más a la oposición, sino a la cooperación, porque la frustración de un sector importante de la sociedad es una cosa que después, más adelante, cuando ya el gobierno no sea este, sino otro y quizá de otro color político, ese sector no va a estar dispuesto a cooperar para conseguir los resultados colectivos que quisiéramos conseguir. Ahora, y con esto termino estas reflexiones. Yo creo que debería ser fácil ponernos de acuerdo, debería ser fácil ponernos de acuerdo que en la sociedad colombiana se hace necesario adoptar y poner en marcha y lograr hacerlo bien una serie de transformaciones y de cambios, porque no podemos estar tranquilos con una serie de indicadores sociales, los niveles de pobreza, los niveles de pobreza extrema, los niveles de concentración de la riqueza, los niveles de desempleo, los niveles de desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. No deberían ser éticamente aceptables por la sociedad y me parece que una de las cosas dañinas que puede pasar con la tensión política y social que está ocurriendo en Colombia es justamente eso, que estemos llegando o que algún sector colombiano esté llegando a la conclusión de que es que todo va bien, de que aquí no se necesitan cambios y que cualquier cambio y cualquier transformación lo que genera es tensión y que lo que hay es que mantener unas reglas y un statu quo que para decir francamente desde mi perspectiva no es sostenible, ese statu quo no se sostiene. Si no asumimos una actitud cooperativa para justamente provocar las transformaciones que la sociedad requiere y no para impedirlas, pues vamos a tener dificultades en las próximas décadas. Pero mi conclusión final es que es la misma que he dicho varias veces y que a veces cuesta trabajo, que es, tranquilos, hay un sistema institucional que funciona, lo que depende del diseño institucional, lo que depende de la arquitectura constitucional, funciona en Colombia mejor que en casi todos los países. No hay países que, por ejemplo, pueda enorgullecerse tanto de la independencia del Poder Judicial como Colombia. Ese es un valor y un patrimonio que los colombianos no hemos, digamos, reconocido todo lo que debiéramos haber reconocido. La posibilidad de que un juez, que sea una corte constitucional, el Consejo de Estado o un juez cualquiera, que en forma independiente toma una decisión que incluso en algún caso puede resultar equivocada, pero que lo hace para controlar el ejercicio del poder, siempre tenemos que aplaudirlo. La independencia del Poder Judicial es el gran patrimonio del sistema institucional colombiano. Y en eso tenemos que confiar. Ahora, ya por fuera de eso, lo que sí creo es que tenemos que ponernos en una disposición más constructiva para ver si somos capaces de salir del pantano en el que evidentemente estamos. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a la segunda parte, en la que le pedimos al profesor Juan José Rodríguez, que es un profesor muy destacado de la Universidad Externado de Colombia en materia de derecho civil, de derecho de propiedad, de derecho de bienes, profesor de esa materia hace varios años y tratadista en estas materias. Le pedimos que nos acompañara en esta conversación para tocar muy en particular ese punto que sabemos que es, por supuesto, sensible, no solamente en este sector, sino en cualquier sector de la sociedad colombiana, que es la garantía de la propiedad privada, de la libertad de empresa, porque finalmente tenemos un sistema económico reconocido constitucionalmente y protegido constitucionalmente a partir de esos dos pilares del capitalismo, la propiedad privada y la iniciativa particular. Y claro que con algunas de las propuestas oficiales, pues hay preocupación, hay angustia incluso, respecto de qué tanto se va a respetar ese pilar. Y por lo tanto, le pedimos al profesor Juan José que nos acompañara un poquito para darnos rápidamente ese marco y después eventualmente tener alguna conversación, si el tiempo nos lo permite, con ustedes para llegar a algunas conclusiones sobre esta materia. Así que sin más, entonces, lo dejo con la palabra, profesor Juan José, si quiere, desde acá o donde quiera usted. Buenos días a todos y a todas. Gracias, doctor Bedoya, por la invitación. Gracias, doctor Rivero. Yo soy un profesor universitario. Desde hace más de 25 años, vengo enseñando y dialogando y aprendiendo con los estudiantes el derecho de bienes. Y dentro del derecho de bienes, el eje central es el derecho de propiedad. Yo me voy a referir muy brevemente a algunos aspectos que creo que deben ser considerados. ¿Por qué? Porque son definitivos en la coyuntura actual. El primero, como le decía el doctor Riveros, el derecho de propiedad junto con la libertad de empresa son los dos pilares del sistema económico político. De manera que cuando yo voy a entrar a ocuparme del derecho de propiedad y me voy a entrar a ocupar de la libertad de empresa, hablo como gobierno, tengo que ser muy cauto, porque esa es la columna vertebral del sistema económico político. Uno escucha a algunos funcionarios del gobierno y uno dice, pues, si quieren hacer eso, tienen que modificar la Constitución, porque la Constitución tiene como parámetro fundamental el derecho de propiedad privada. Ese es un primer mensaje que les quiero dar, como diría el profesor Riveros, de tranquilidad o una apuesta en orden. El segundo mensaje es que tanto le importa a la Constitución el derecho de propiedad privada o el derecho de propiedad, que la Constitución está llena de reglas sobre el derecho de propiedad y sobre los bienes. Casi que el constituyente elevó a rango constitucional reglas que eran de rango legal, lo que demuestra la preocupación o más bien la importancia que la Constitución le da al derecho de propiedad. Menciono varias. La primera, hoy el derecho de propiedad no puede ser visto por fuera de la Constitución. Así de sencillo. La Constitución del 91, junto con la acción de tutela, que es el mecanismo judicial de mayor importancia y defensa de derechos en Colombia, ¿qué le pasó al derecho privado? El derecho privado tuvo que mirar la Constitución, tuvo que reacomodarse a la Constitución y la Constitución tuvo una influencia o tiene una influencia importante sobre el derecho privado, entre esos el derecho de bienes. Pongo un ejemplo conocido por todos. El UPAC. La Corte encontró que el sistema de financiamiento de vivienda era contrario a la Constitución. Otro ejemplo. La prohibición de las cláusulas de prepago en los contratos de mutuo con las entidades financieras. ¿Qué encontró la Corte? Que esa previsión no podía aplicar a los créditos de vivienda. Para eso, para darles dos de muchos ejemplos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Muchas referencias a propiedad. Es decir, el derecho de propiedad no es uno solo, si lo miramos a la Constitución o si se quiere. Es el mismo, pero con distintas expresiones. Y así hablamos del derecho de propiedad del Estado o de los bienes del Estado. Pero ese es un derecho de propiedad que tiene distintos matices. Espacio público, bienes de uso público, espectro electromagnético, bienes fiscales, bienes baldíos. Y a esto me voy a referir porque a este auditorio le interesa qué es lo que yo veo o qué es lo que se ve en la Constitución con los bienes baldíos. Pero asimismo, tiene otras previsiones. Resguardos indígenas, propiedad de comunidades étnicas y democratización de propiedad accionaria, artículo 60 de la Constitución. Y hemos visto los debates que se han dado cuando el Estado va a vender una participación accionaria en ISA o en Ecopetrol y la necesidad de desarrollar y cumplir una serie de parámetros. Ahora, dos mensajes finales aquí, en esta parte. Función social. En el año 36, e inspirado en los autores franceses, el gobierno liberal de la época logró que en la Reforma Constitucional se dijera, y viene la discusión, si la propiedad es una función social o si la propiedad tiene una función social. Y eso ha llevado a un factor. Si yo digo, la propiedad tiene función social o es función social, con eso no estoy diciendo que se prescinden de los derechos del propietario. En absoluto. El que piense así está totalmente equivocado. Porque la propiedad, en principio, hablamos de la propiedad privada, está al servicio del titular. Pero está al servicio del titular de acuerdo con la naturaleza del bien. Ejemplo, este vestido y esta corbata que yo traje es una propiedad privada, pero su función es prestarle utilidad a quién? Al titular. Cosa distinta es si hablamos de inmuebles. Y ahí, en materia de inmuebles, el escenario es distinto. ¿Por qué? Porque la Constitución, de una u otra forma, tiene reglas frente al acceso a la propiedad, la propiedad colectiva, los campesinos y hablo del acto legislativo que dio lugar o que se produjo como consecuencia del Acuerdo de Paz y es el acceso a la tierra. Así de sencillo. ¿Y eso qué significa? Que la propiedad privada rural hay que explotarla. Y eso no es nuevo. Eso lo tenemos en Colombia desde la Ley 200 del año 36, lo que se conocía como Ley de Tierras. Lo que coloquialmente se dice por ahí, el que tiene tienda, que la atienda. La propiedad tiene una función social. Pero ojo, es la ley la que define el alcance de esa función social. A mí la ley o por el concepto de función social, a mí no me puede decir una entidad de gobierno siembre papa en lugar de yuca o en lugar de plátano o siembre lechugas en mitad de flores como cuando en la crisis del sector floricultor algunos llegaron a proponer esas ideas por demás insensatas. Entonces, a lo que yo me refiero es el desarrollo del concepto de función social le corresponde a quién? Al legislador. Así de sencillo. Segundo, función ecológica. El ejercicio de la propiedad privada siguiendo reglas básicas de derecho civil no puede afectar al otro. Mi derecho termina donde empieza el del otro. Desde centurias estamos con esa regla. ¿Y eso qué significa? Que yo no puedo contaminar los ríos, que yo no puedo contaminar los suelos, que yo no puedo contaminar el aire y que hay bienes que tienen una especial protección porque nos marcan la existencia. Y hablo de las reservas naturales y hablo en el caso de Bogotá, ejemplo, los humedales. Hoy, esto parece elemental, pero hace 25 años las discusiones estaban dadas porque querían embargar los humedales que están en la avenida Córdoba con calle 127. Entonces, lo que les quiero transmitir es función social, función ecológica, desarrollo del legislador. Tercero, tal vez el aspecto más importante de estas palabras, reserva legal. ¿Qué significa la expresión reserva legal? Toda afectación, toda modificación, toda alteración del derecho de propiedad privada requiere la intervención del Congreso de la República. Y eso, en el discurso que maneja el profesor Riveros, es una garantía para todos, porque es el Congreso quien lo representa a todos nosotros y es en el Congreso donde se hacen los controles sobre eso. De manera que podrá haber muchas declaraciones, muchas manifestaciones, pero hay que decir, eso tiene reserva legal. Me voy a referir más adelante a algunos ejemplos prácticos. Por ahora, les quiero mostrar dos antecedentes que algunos recordarán de la reserva legal. El primero, la sentencia C-674 del 99. ¿Cuál era la discusión? Gobierno de Pastrana, campaña contra el contrabando, directora de la DIAN, la señora Fanny Kersman. Su campaña era con dos Dobermans, si recuerda. Ok. ¿Y qué aprobó el Congreso? Una ley que decía que si usted le pedían la factura y no la mostraba, le decomisaban la mercancía. Así de sencillo. La Corte dijo, eso no lo puede hacer una autoridad fiscal y esa posibilidad que se le dio a la DIAN resultó inexequible y no caminó. Con otro ingrediente que escuchando al profesor Riveros le quiero comentar. El ponente de esa sentencia es uno de los grandes magistrados de la Corte, Álvaro Tafur Galvis y fue eternado por el gobierno de Andrés Pastrana y declaró inexequible esto. Segundo ejemplo, gobierno de Álvaro Uribe. Un problema complicadísimo. Si alguien ha tenido la tragedia de que le inmovilicen un carro e ir a los patios a rescatarlo, eso es la tercera dimensión. Y uno llega allá y ¿qué encuentra? Un desastre. Motos abandonadas, vehículos abandonados, listo. ¿Qué hizo el ministro Andrés Uriel Gallego? Se le ocurrió presentar un proyecto de ley para que ese proyecto lo facultara a él como ministro para despedir un decreto donde ordenaba la destrucción de esos vehículos, etcétera. sentencia C474 de 2005. Ponente Humberto Sierra. ¿Qué dijo la Corte? No es posible hacerlo. Eso solo le corresponde al Congreso y no al gobierno. Y las pérdidas de derecho de propiedad tienen por regla general la intervención de un juez. Entonces, estemos, miremos esos antecedentes. Un cuarto tema, la descontextualización normativa. Los abogados somos dados a escribir mucho y los legisladores también. y hoy parte del problema de bienes es la cantidad de normas que tenemos. Si ustedes me dicen, ¿qué normas están vigentes profesor en materia de baldío? Le digo, espere, me siento una tarde y le hago la conclusión. ¿Por qué? Porque resulta que no hay una unidad ni continuidad en políticas públicas. ¿Y eso qué hace? Que cada gobierno con la mejor intención cree que su propuesta es A, implementa la propuesta A, luego viene un gobierno, en lugar de recoger la propuesta A, la cambia por B, por C y por D. Y no hay una política definida. Ejemplo en esto, las discusiones sobre baldíos. Uno mira la legislación de baldíos y se asusta que ha pasado ley 200 del 36, ley 135 del 61, ley cuarta del 73, ya me empiezo a cantar, ley 160 del 94, todos los planes nacionales de desarrollo y no hay una política clara sobre baldío. E incluso desde el año 36 está definido qué es un baldío y qué no es baldío y había dos tesis, la objetiva y la subjetiva. ¿Y a dónde tuvimos que llegar? A que 80 años después se expidiera una sentencia de la Corte Constitucional para unificar los conceptos. Además, nos da por regular de todo, responsabilidad penal por apropiación de baldíos, que se cayó hace un par de años en la Corte Constitucional. A lo que yo me refiero es a que no hay un ejercicio concreto en esa materia. Y en los cuatro minutos que me quedan varios mensajes. Controles frente al tema de la propiedad privada. El primer control lo tienen, los tenemos todos nosotros, en especial a ustedes, los gremios, las organizaciones de derecho privado. ¿Por qué? Porque estamos frente a una constitución que es fundamentalmente pluralista. ¿Y eso dónde se expresa? En una regla que tiene el CEPACA, los códigos de procedimiento administrativo. gobierno, ¿va a expedir un decreto? Publicítelo en su página web, cuélguelo y permita que lo comenten durante un plazo determinado. Sobre eso vuelvo más adelante. Pero ese es el primer control que yo he llamado social. Todos debemos apuntarle a eso. El gobierno tiene una idea, opinemos, debatamos, apoyemos la si es sensata o confrontémosla y propongamos una alternativa. Primer mensaje. Segundo mensaje, el control político. Y cuando me hablo del control político, no solamente hago mención al control del Congreso debatiendo los proyectos, sino al control del Congreso en la construcción de los proyectos. Ejemplo, el proyecto que hoy se está tramitando sobre jurisdicción agraria y que tantas preocupaciones tiene. Y yo les diría, qué bueno que sean los jueces agrarios o que sean los jueces los que resuelvan los conflictos de tierra y no autoridades administrativas. y pongo un ejemplo. Hace tres días hubo un debate en el Congreso sobre la reforma a la salud. La representante Jubinao glosó un artículo que era el artículo 42 que implicaba una cantidad de privilegios exorbitantes. Al día siguiente el presidente Trino se retira el artículo 42. Eso muestra que esos controles terminan siendo eficientes. Control judicial y yo aquí coincido la garantía del sistema político está en los jueces por la autonomía por la independencia. y en este sentido yo quiero precisar dos aspectos frente a las preocupaciones que hay frente a las declaraciones que se escuchan. Primer mensaje corte constitucional y aquí tengo yo dos antecedentes de este gobierno que simplemente menciono. No me alegro de que la decisión o no comparto si es buena o mala los voy a describir. Primero la decisión de la corte constitucional sobre la inexequibilidad del decreto 1085 estado de emergencia en la Guajira. Pero ¿qué hizo la corte constitucional? Consideró que no era admisible el estado de emergencia pero definió su decisión a un año diciendo si hay políticas públicas involucradas para mejorar la situación de los habitantes de la Guajira? Aplíquelas. Primer ejemplo. Segundo ejemplo que es bien valioso. Auto del 2 de marzo de 2023. Eso en lenguaje coloquial que implica que la corte constitucional tiene la facultad desde presentada la demanda de suspender la aplicación de la ley mientras se resuelve una sentencia que declare si es inconstitucional o no. No sé si ha sido claro. No tenemos que esperar 12 o 6 meses o 8 meses sino que si la corte encuentra de plano que hay una manifiesta violación de la constitución de entrada dice suspendan los efectos ese mensaje. Y el último Consejo de Estado el decreto 227 del 16 de febrero de 2023 donde el presidente quiso asumir las atribuciones de las comisiones de regulación en materia de servicios públicos. Recuerda ese decreto es de febrero y el Consejo de Estado lo suspendió en marzo que muestra que tenemos unos controles judiciales efectivos. Y concluyo la propiedad tiene importancia en la constitución. Segundo mensaje la propiedad tiene reserva legal en cuanto a su regulación. Y tres, los jueces son garantes de los derechos que la constitución reconoce a la propiedad privada. Muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos Aplausos